Hola a todos, soy Aurora Green, la Simen Obsesiva Número 1 y bienvenidos a mi canal, para los que no me conozcan es un canal de Carlos Sims, les subo retos, tutoriales, gameplay, etc. y pues en esta ocasión les vengo con otro reto de cast, como ya sé que hice uno el domingo pero pues realmente quería hacer este reto porque lo había dejado pendiente por mucho tiempo y quería hacerlo, entonces a ver, es el reto del arco iris que presenta Simlish, que es básicamente tienes que crear a 7 sims con los colores del arco iris, entonces realmente el color de piel no es un factor y la vestimenta aunque tiene que ser predominante de ese color tampoco es un factor, es algo raro solamente tienes que hacer que los sims simbolicen ese color y pues yo realmente es que a ver yo quería que fuera algo así como el reto de un solo color entonces a pesar de que la piel no la hice de ese color por razones obvias, realmente intenté que fuera lo más parecido, entonces el maquillaje, la ropa y el cabello y los ojos son del color que tocaban, entonces la primera sim que deben estar viendo ahora mismo es la sim que tenía que representar el rojo, todas son hermanas gemelas entonces realmente salvo por un par de modificaciones y skins, ellas realmente son casi casi idénticas porque realmente no me pareció algo inútil tener que volver a hacer la cara de los sims varias veces, además que como es un arco iris quería que fuera más o menos homogéneo todo entonces como les dije la primera sim es la roja y pues bueno no sé qué decirles como es la roja entonces quería que tuviera ese temperamento más bien irascible pero no me terminó pero con los peinados el peinado que le terminé de elegir realmente no se ve tanto ese peinado irascible sino que se ve un lado bastante infantil e intenté que tuviera un maquillaje rojo que marcará mucho su cara que creo que me quedó bastante bien, quería poner el arete pero después vi que el peinado los tapaba totalmente entonces terminé por no poner el arete y también y también realmente parece como si tuviera una camisa pero es un vestido y después le puse unos pantalones entonces sí y algo muy importante en ese reto es que simplemente hice todo con cc todo con cc ni siquiera los ojos son el juego nada entonces bueno esa sería la primera sim después toca tenía que hacer a la sim naranja que realmente no me llamaba ningún estereotipo no me daba ninguna personalidad específica entonces lo que se me vino a la mente primero fueron los weasleys de harry potter pero pues ellos sé que son como más rojizos y etcétera entonces pues no funcionaba como carácter pero de todas formas base mucho ese aspecto en ella entonces primero le puse pecas después le puse un cabello más o menos desordenado y que es bien espeso y a partir de ahí intenté buscarle un pintalabios que no fuera demasiado porque realmente los pintalabios que tenemos ahora en el juego de color naranja y de por sí de mi cc no hay muchos particularmente entonces tuve que improvisar y también quise y al final termine poniendo un vestido que complemento con unos zapatos negros y un collar que le puse terminó dándole un aspecto más bien fantasioso entonces puse que era la puse como cara tía amante del arte y que la tona porque me recordaba rona willy entonces por eso después el tercer sim sería el amarillo entonces para el amarillo quería un estereotipo más bien de princesa ok como no quería que fue que entonces me centré mucho en peinados más o menos largos y elegantes y bastante con bastante mole largos y largos ya dije eso de entonces hice eso realmente le quedó bien el maquillaje porque tenía el dorado el dorado y se tenía varios pintalabios amarillos entonces yo creo que contrarrestó bastante bien el dorado con el amarillo y también le puse algunos vestidos de princesa que le complementaron bastante bien porque era un marrón combinado con un amarillo entonces sí después no tengo mucho que comentar porque en serio la puse muy estereotipada de princesa no de todo pero sí a la vez como el primer peinado si era muy estereotipado pero después se la tenía un poquito entonces no está tan estereotipado después la siguiente sim era la verde como puede estar viendo en pantalla realmente le cambié a los sims siempre los ojos y les cambió algunos aspectos claves por ejemplo la boca a veces era más ancha los ojos eran más cerrados como son pequeños detalles pero me ayudan entonces la verde realmente quería hacerle como ese tipo de nerd etcétera pero realmente el cabello que mejor me cuadró con ella no era tanto de nerd entonces le puse comencé normal y le puse esas gafas pero después me di cuenta que realmente no era mucho mi estilo entonces después fui a ver los pintalabios y hay unos pintalabios verdes hermosos pero que eran más de sirena entonces le puse esos pintalabios verdes y después de eso de todas formas se los cambió otra vez pero le puse unas escamas verdes que no se notaban demasiado entonces diríamos que es una híbrido sirena y entonces en un principio le iba a hacer ropa bastante reservada pero después usé lo que tenía creo que usé algo de vida isleña o muchos de ese bueno el caso intenté que se viera más o menos un aspecto isleño porque no es una sirena pero quería ese aspecto isleño entonces terminé dándoles aspecto isleño y realmente es una camisa y una falda pero intenté que se complementaran entre ellos por la tonalidad de los colores de todas formas seguí la personalidad le puse genio pero le puse hija de la isla y también le puse como solitaria porque yo me imagino a un verde solitario el siguiente color era el azul entonces para el azul tenía en mente un alien pero como hice gemelos pues ya no era un alien pero lo que hice fue ponerle unos ojos de alguien bastante apagados después le puse un peinado bastante particular que se veía de otro mundo por así decirlo y le puse branquias creo que le puse branquias no me acuerdo si se las quité al final no no se las quité bueno el caso se las quité al final y le intenté poner unas ojeras que tuvieran ese color azul no me quedó del todo porque parecen más morados pero ese color azul quería que se contrastara bastante y también le puse un pintalabios brillante después para aumentar ese efecto de modernidad le puse un vestido que yo me imagino más moderno y más futurístico y las botas azules pues solamente les puse las botas azules por defecto pero yo si me imaginaba esta si un poquito más espacial y aventurera y es por eso que la hice después el siguiente color que quedaba era el anil y tuve bastantes dificultades con el anil porque pues entre el anil y el morado básicamente la única diferencia que les veo es una tonalidad entonces fue algo raro entonces intenté ponerle y en principio hay muy poco CC que tenía que realmente tenía esa tonalidad usé solamente Maxi Smash para los peinados porque para que fuera más o menos homogéneo entonces intenté que se viera bien y le puse un peinado muy exagerado como de gatito y entre los ojos le puse una especie de mascarilla de maquillaje creo que le quedó bastante bien y primero le iba a dar un aspecto todo asaltado y brillante pero después realmente no me sonó demasiado los colores y le terminé poniendo un atuendo algo curioso en donde tiene una chaqueta atada y es una vestida a cuadros como no sé cómo explicarlo exactamente pero es así entonces esa es la anil yo la llamaría la gato de la familia y después terminé con el violeta entonces el violeta tenía el mismo problema del anil que realmente no hay peinados de juego que tengan ese color sino solamente paletas específicas yo tengo esas paletas pero muchas peinadas que quería usar no tenía la paleta que buscaba entonces no pude usarlos y a pesar de que quería darle un aire muy de locura al peinado que más me cuadró para la cara y la cima en general fue uno bastante recatado entonces tuve que mostrar esa locura entre comillas como alimentándolo con ojos de araña que le puse sobre la frente y maquillaje bastante discordante le puse cosas de hada y todo y después solamente para mostrar un poquito la locura le puse un vestido que se corta a los lados entonces tiene muchos colores y el principal tono siempre será el morado pero parece bastante curioso y le puse zapatos que no concordaban mucho ni combinaban y moderno versus clásico no contaban para nada pero quería darle ese aire de locura y pues realmente esos serían todos los sims que hice para este reto los siete me gustó bastante como dije pensé hacerlo en vivo pero a la mitad me di cuenta que estaba muy largo entonces le hice una estructura de reto más bien en donde yo les explico lo que estoy haciendo porque siete sims para un reto en donde tengo que grabar es mucho entonces tendrán este video de más o menos 12 minutos ok entonces sí realmente me divertí mucho en este reto me complique mucho la vida porque la persona que hasta creo el reto realmente ni siquiera hizo todos los colores exactos para el cabello ni para el maquillaje pero yo lo hice entonces me parece bastante entretenido hacerlo y bueno si alguno de ustedes quiere hacer este reto abajo en la descripción les dejo un link en donde pueden encontrar las reglas de reto que son básicamente a siete sims con esos colores entonces los resumí pero el caso si quieren ver la página original pues obviamente se las dejo abajo y realmente la gente esto era más para tomar fotos y eso pero pues me gusta más así entonces vamos a dejárselo así ok espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima adiós chau chau